Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Guadalajara, Guadalajara. Cuando vayas al patajo, cuando llenas cuatro bolas, te vas a bailar el sol de las popedonas. Cuando vayas al patajo, te te canten tus naciones, como pase mi María Chizón de México, señores. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de policera, hueles a alegría, rosa, alegría. A ver, de cara, fresca, de pelo, sol, hermano, haz tu paseo. Guadalajara, guadalajara. Sabes, la suerte, la puñada. Ha, 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 ha... Gracias por ver el video.